Hola, hola, feliz domingo. Pasaba por aquí para saludarlos y para decirles que mañana voy a estar en la mañana en el nuevo magazine de Canal RCN, El Desayuno. Así que pilas, conectados, ahí nos vemos. En la tarde voy a estar en el Centro Comercial Plaza de las Américas, a partir de las 3, 3 y media más o menos con varios compañeros de la Ley del Corazón, así que si pueden, acérquense. Y a las 9 de la noche, ya saben, nos vemos, ahí, en el estreno de La Ley del Corazón 2. 9 de la noche, Canal RCN. Yo estoy contento, contento, emocionado, con mucha ansiedad y espero que lo disfruten. Lo estamos haciendo con mucho cariño. Besos.